Feliz Año Nuevo a todos los Géminis. Vamos a comenzar el año con las oraciones y los mensajes del Arcángel Miguel. A ver qué tiene para comenzar el año para vosotros y vosotras. Vamos a ver qué mensaje tiene. Y vamos a ver en estos momentos también qué mensaje tenéis de estos maravillosos ángeles que le acompañan en estos momentos. Que a veces también hay que tener en cuenta porque pueden aportar alguna clase de ayuda. La oración Géminis que tenéis en estos momentos. Arcángel Miguel, te pido que cortes con tu espada de fuego todo apego a los miedos y emociones para que pueda tener la certeza de que la paz está en mí, así como en esta situación. Bueno, estáis en estos momentos donde hay una situación la cual os ocasiona miedos, tomar decisiones. Son unas emociones las cuales os embargan muy de lleno. Y tenéis que sobre todo distanciaros de esa situación la cual no en estos momentos pues posiblemente no queráis hacer frente en vuestras vidas. Sobre todo pues para tener la certeza de que la paz está en vosotros, así como en la situación. Así es que si hay algo que os preocupa en estos momentos, algunos Géminis os tenéis que distanciar de esa situación, sobre todo para dejar descansar un poco vuestra mente y vuestras emociones. Los ángeles. Los ángeles que están junto al arcángel Miguel os mandan este mensaje. Yo soy el ángel que desciende para ayudarte a volar y crecer. Suéltate. Ahora abre tus brazos y recibe esta luz que te envuelve dulcemente. Te doy y los ángeles de aire os están dando en estos momentos mucho humor para llevar la situación que estéis viviendo y juego, humor y juego en vuestras vidas para sobrellevar la situación que os esté preocupando en estos momentos. Gracias mi hermoso arcángel Miguel por este mensaje.